El presidente municipal de Comonfort, Claudio Santoyo Cabello, informó que Julio Gerardo Motolalde fue separado de su cargo como director de desarrollo urbano. Lo anterior, al mencionar que tomó la decisión el pasado lunes 25 de septiembre, día en que se enteró que lo habían detenido con un arma de fuego en San Miguel de Allende. Sí, es un tema, desgraciadamente cayó una persona aquí de nuestra administración, pero bueno, son temas personales. Eso fue el domingo pasado, donde me dieron por ahí la indicación de que por ahí se encontró cortado con una arma. Bueno, las autoridades pertinentes están llevando el caso, pero yo inmediatamente lo retiré del cargo. Él ya no es funcionario. ¿Por si sí o por no? ¿Y si resultara inocente o liberado de esto, podría regresar? Ya, eso ya es otra cuestión, pero bueno, por lo pronto, él ya está separado del cargo. Él ya no es funcionario público. Tanto Yocabello indicó que su administración no tolerará ningún acto que vaya en contra de las leyes y se actuara en consecuencia. Es un tema que no se le desea a nadie. Bueno, pasó, pero bueno, ya son temas personales y luego a veces uno ahí qué puede hacer. Entonces, como administración, inmediatamente hacemos lo que debimos de haber hecho, separado del cargo, porque no vamos a tolerar ese tipo de actos aquí en nuestra administración. Luis Gerardo Mota Olalde está dentro de la planilla del actual Ayuntamiento de Comonfort como suplente del primer regidor y fungía como director de desarrollo urbano. Además, es hermano de la secretaria del Ayuntamiento, Rebeca Mota Olalde. Su detención se registró el pasado 24 de septiembre en San Miguel de Allende, cerca de la una de la mañana, cuando al momento de una revisión, elementos de la policía municipal de dicha ciudad le encontraron un arma de fuego. Hasta el momento, el exfuncionario municipal se encuentra detenido en el Cereso de Ocampo. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.